Me muestra un tema, uy, truculento también, titula Mil maneras peyes de morir. A ver, yo lo digo un poco más, sí, 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 más miedoso, ahí va. Mil maneras peyes de morir. Uy, qué susto. Uy, qué chévere. Yo siempre he querido que a mí en alguna sección me pongan un eco así. Me podemos tener la competencia listo, Tomilford. No, pero por ejemplo, para lo del máster y eso sería mucha producción para el tema de chistes. Sí, también, sería como engallar un carrito ahí que está allá para chatarrización. A ver, yo otra vez digo el título que se oye bien. Mil maneras peyes de morir. ¡Uy, qué susto! Vamos con un extra. ¡Extra, extra! Quisiera eco por lo menos cuando digo extra, extra. Ah, pobrecito. Mil maneras peyes de morir. ¡Ir! Entrando al motel. Entrando al motel. ¡Uy! ¡Belle! ¡Claro! 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 ¿Qué es mejor después? Es mejor después. ¡Claro! Pero antes de morir. Oiga, sí. Pero después todo el mundo lo va a recordar uno como un ser muy sexual. Sí. Uy, le dio un paro después. Yo siempre pienso también es en la otra gente. O sea, si uno se muere, ¿qué pasa con la gente alrededor? Se imagina entrando a un motel con la felicidad. ¿Qué hace la acompañante? ¡Ay, es que me pasó! ¿Y ahora qué? ¿Pero sale corriendo? Si no es la oficial, sale corriendo. ¿Y lo he dado un motelado? Sin persona adicional. Sí, sí. Si es secreto, preciso y uno, pero ¿cómo te vas a morir? Me hiciste quedar mal justo en este momento. Yo cuando estaba jugando. ¿Maxito es hincha de nacional? No. ¿Eh? No, ignórenme, ignórenme. Este tableto paisa, entonces me puse a pensar que como ya están alborotados los hinchas de nacional, quería preguntarle, con toda la razón, quería preguntarle a Maxito si es hincha de nacional. Pero además fue que habló caleño. Ah, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Eso es de los clichés, de los clichés que dicen, me gusta el buen fútbol, y ya. Yo conocí a una pareja que al man le prestaron una camioneta que no era de él, para ir a motel, y se llevó la camioneta y se pinchó en la entrada del motel. ¡Ay, qué bello! Pero, como eran tinieblos, ella tuvo que abandonarla en su pinchada, y él le tocó sacar la excusa que le tocó, pues, meterse ahí para... Claro, por una pinchada. Por una pinchada, sí, pero por una muerte tremenda, porque cómo se escapa uno del lugar de los hechos. Si quiere no se murió. Si quiere no se murió. No, queda uno como el asesino, terrible. Claro. No, no, Dios mío. ¡Mil maneras! Top número 10. ¡Mil maneras, peyes, de morir! ¡Ir! ¡Ir! Antes de ver la final de Game of Thrones, Breaking Bad, o Hasta que te conocí. ¡Ay! ¡Uy, sí, Joaquín! ¡Ah! ¡Uy, muy mal! Muy malo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de David, la parte 10 de cualquier película de terror. Como, ¡ay, no me puedo perder el final de la saga! Eso, sí, o Rápido y Furioso es 9. Miren que yo por fin estaba enrolado, estaba enganchado con Walking Dead, y un día que estaba presentando el final de una temporada, se fue el... falló el servicio de televisión. Murió. Murió el servicio de televisión. Sí, yo, maldita sea, pero ¿por qué hoy? Justo hoy. No, no, ¿por qué hoy? Pero triste. No, no, no. Top número 9. ¡Mil maneras, peyes, de morir! ¡Ir! ¡Ir! Viendo una página porno de travestis. ¡Uno! No, no, no. Pero ¿por qué está morir uno haciendo eso? Siendo usted un personaje de gran fama heterosexual, ¿cierto? Claro. Si es un travesti, pues nada de malo. Claro. Estaba viendo sus amiguitos, pero si es una persona firmemente heterosexual, sí. Pero miren cómo murió, me dejó ahí una sorpresa en el computador. Y con tacones. Top número 8. ¡Mil maneras, peyes, de morir! ¡Ir! Esta para mí es de las más graves, pero para el común no. En fin. Escuchando de fondo la última canción de Mr. Black, Featuring Peter Languila. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡No! Muy peyes. ¿Cómo se va a morir uno en ese momento? No, pero muy peyes. Puede pasar. ¿Qué está sonando ahí donde el vecino? ¡Ay, ay, ay! No, lo último que oyó. Ah, algo de Wilfrido Vargas. No, Mr. Black. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Siempre escuchen buena musiquita. Uno no sabe cuándo muere. Top número 7. ¡Mil maneras, peyes, de morir! ¡Ir! ¡Ir! Intoxicado por una porción de arroz con pollo. ¡No! ¡Uy, no! ¡Ay, no! Es muy pelle. Muy terrible. Pero si fuera por una langosta, ¿sí les parecería? Claro, claro. Mejor. Almejas. ¿Cómo murió? No, se intoxicó con una langosta, pero con un arroz con pollo. Ah, sí. No, que pelle. Que pelle. Peter Langosta, ¿se llama el otro? No. Peter Languila. No, Peter Languila es muy play. Muy play. Peter Langosta. No, estaba oyendo a Peter Languila. Ahí me interesa que cojo una langosta. Contándole a San Pedro. Es que uno contándole a San Pedro maneras, peyes, de morir. No, no, no. Qué pena. Qué pena. Top número 6. ¡Mil maneras, peyes, de morir! ¡Ir! ¡Ir! Haciendo seco. Debe ser muy pelle. Uy, sí. Muy pelle. Claro, porque va siendo indefenso. Yo creo que uno está sentado ahí con el pantalón abajo y se muere y queda... Y queda cabrillo. Oiga, ¿qué demora? Oiga, ¿qué demora? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Se está haciendo rico? ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, no, no. No, no, no. Qué triste. Qué triste. Es... Vibra. Vibra.